Bueno amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de DAD Ediciones. Aquí estamos nuevamente con nuestro amigo el doctor Adolfo Roitman. Y en esta ocasión les tenemos una sorpresa. ¿Cómo estás Adolfo? Bien, bien Osvaldo. Aquí hablándote hoy desde mi oficina aquí en Jerusalén. Hoy quería comentarles que vamos a tener una entrevista con el doctor Adolfo Roitman acerca del esoterismo en el judaíma antiguo. Bueno, esta entrevista nació con, dada la finalidad de DAD Ediciones, la misión de DAD Ediciones, que es impartir el conocimiento a todos y por todas las vías posibles, fruto de un curso que está pronto a realizar el doctor Adolfo en el Instituto Limut. Ya le iremos contando al respecto. Bueno, primero quería hacer una presentación de Adolfo. Él es antropólogo y magíster en religiones comparadas. Desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Es doctor en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además es doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos y la Universidad Católica de Cuyo de Argentina. Además el doctor Reumann, varios libros y uno de sus libros más actuales son el que se publicó en 2020, Los Judíos en la Antigüedad, en el 2016, Del Tabernáculo al Templo y en el 2010, Biblia, Exégesis y Religión. Como les comentaba, el doctor Adolfo Reumann realizará un curso en el centro Limut. Este es un centro de enseñanza de filología, semítica y ciencias bíblicas en el ámbito de la comunidad académica y público en general. Aquí pueden ver su dirección web para ingresar. Y bueno Adolfo, nos gustaría que nos comentara acerca de este curso, por favor. Bueno, Osvaldo, en primer término, en nombre del IMUT y en mi persona, te agradezco por esta gentil invitación, dado que, como vos decís, el propósito de data y decisiones es difundir el conocimiento. Y de la misma manera que en estos momentos estoy dando en los marcos de data y decisiones este minicurso sobre el mesianismo en el Antiguo Israel, también mi propósito es aprovechar todo canal posible para transmitir conocimiento. Y por eso el licenciado César Silva me invitó a brindar un nuevo curso en los marcos del IMUT. Y como bien dijiste, esta vez el tema será un tema doblemente interesante. ¿No? Porque el tema del esoterismo y específicamente sobre el Satán, la magia y la adivinación son temas obviamente muy atractivos para cualquier persona. Este curso, así de manera muy breve, es un curso que se desarrollará a lo largo de tres meses y desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, desde la historia, la literatura, la ciencia, las religiones, la antropología, la sociología, trataré de explorar este lado oculto de Israel desde sus propios mismos orígenes, allá por el siglo XII antes de la era común, hasta la época rabínica. Es decir, aproximadamente unos 1500 años, en donde trataré de ver, analizar de manera puntual algunos temas de manera monográfica. Por ejemplo, vamos a explorar el tema del origen del mal, o por ejemplo, el tema de la angiología, o la figura del Satán, o los demonios, por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, una de las clases habrá que dedicarlo a la figura de los profetas y hechiceros, o el tema de la adivinación, o el tema de la astrología. Es decir, en última instancia, frente a las perspectivas más tradicionales de cómo evaluar la religión de Israel, mostrando en muchos casos sus aspectos filosóficos o racionales, precisamente por mi trasfondo antropológico, aquí me intereso particularmente en ese lado esotérico del judaísmo, que muchas veces ha sido incluso presentado a manera desorna o desprestigiada, y la idea es mostrar que también esa dimensión en la fe de Israel tiene razón de ser. Súper interesante, Adolfo. Yo tenía algunas preguntas que hacerte respecto al curso. Para ti, ¿la magia realmente era considerada idolatría en el tiempo que fue escrito el Jumach o Pentateuco, los cinco primeros libros de la Torá? Ciertamente, lo que nosotros podemos encontrar en los textos bíblicos, si en este caso tu pregunta apunta al Pentateuco, es una identificación de la idolatría, es decir, de las prácticas religiosas que eran llevadas a cabo por los pueblos circundantes a Israel, y en este caso también identificar esas prácticas con la magia. Este fenómeno, en realidad, es un fenómeno que nosotros lo conocemos también en la historia de las civilizaciones, cuando un pueblo, por ejemplo, desde una perspectiva monoteísta, entraba en relación con pueblos, en este caso de prácticas o creencias diferentes, la manera de evaluar esas prácticas era precisamente tildándolas de mágicas o de supersticiones. En mi pasado antropológico, por ejemplo, cuando leí sobre la llegada de los españoles a América, y se encontraron frente a las civilizaciones indígenas, sean los mayas o sean los aztecas, que obviamente eran prácticas totalmente diferentes a las practicadas por los cristianos, ellos, por ejemplo, las consideraron como prácticas mágicas, obviamente de carácter idolátricas, y hasta tal punto que en algunos casos, por ejemplo, afirmaban que los indígenas adoraban al Satán. Es decir, que frente a prácticas diferentes, los cristianos adoptaron una estrategia de carácter etnocéntrica, con el propósito de denostar y criticar, obviamente, las prácticas, lo que daríamos hoy, ya las llamaríamos del otro. De la misma manera, entonces, también encontramos esta misma estrategia, ya en los textos bíblicos, cuando desde una posición etnocéntrica, los profetas y los sabios de Israel, criticando precisamente las prácticas idolátricas, las tildaban también como mágicas, y de aquí, obviamente, como ilegales, como impropias. Y aquí solamente quiero hacer una salvedad, y eso, obviamente, lo voy a desarrollar en más detalle en el curso. Nosotros, los occidentales, cuando pensamos en las categorías de magia, desde un punto o una perspectiva racionalista, lo vemos como, realmente, como prácticas ineficaces. Digamos que son propias de la ignorancia, o propias del desconocimiento de cómo funciona el orden del cosmos, pero, desde una perspectiva racionalista, nosotros no le otorgamos a esas prácticas, realmente, una validez. Desde la perspectiva bíblica, la magia, o el concepto de magia, es diferente. Realmente, los textos bíblicos no parten de la suposición que la magia es ineficaz. Los textos bíblicos aceptan, como lo aceptaban en todo el mundo antiguo, que la magia sí es eficaz, pero es una práctica ilegítima para aquellos que son seguidores de Yahvé. Y, por lo tanto, era, precisamente, desde una perspectiva religiosa, que prohibían el recurrir o la utilización de esas prácticas, a pesar de afirmar su eficacia. Es decir, que la perspectiva de la magia en el antiguo Israel era diferente a la que nosotros hoy tenemos en el mundo moderno. Y, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre superstición, magia, religión? Un poco, no hablaste al respecto, pero... Mira, estos conceptos de superstición, magia y religión, tienen mucho que ver con una perspectiva de la evolución de la humanidad, que fue elaborada por los evolucionistas a partir del siglo XIX, cuando se creía que, en realidad, los hombres habían evolucionado pasando por tres etapas. La etapa más antigua era considerada la etapa de la magia. Luego llegaba la etapa de la religión, hasta que, finalmente, la última etapa, que era, precisamente, la que mostraba el mayor desarrollo de la civilización humana, era la etapa de la razón. Que, obviamente, los intelectuales en Europa del siglo XIX se veían como pertenecientes a esa etapa evolutiva. Y, obviamente, una etapa muy avanzada frente, por ejemplo, a la de los pueblos primitivos. Hay que recordar que, precisamente, la teoría evolucionista de Darwin, que tenía que ver con el origen de las especies, luego fue trasladada al estudio de la sociedad y de la historia. Y, en ese sentido, por ejemplo, los antropólogos en el siglo XIX utilizaban, precisamente, este modelo de carácter evolucionista para clasificar a las sociedades. Las supersticiones eran vistas como, en muchos casos, unas reliquias arqueológicas, como fueran restos arqueológicos, de esas etapas evolutivas que habían quedado como restos en etapas más avanzadas de la sociedad. Eso les permitía, por ejemplo, entender por qué, simplemente, campesinos, en lo que se llama los grupos folk o tradicionales en sociedades europeas, en realidad, seguían practicando o creyendo en conceptos o ideas que formaban parte de un estadio evolutivo más antiguo. Y a esos restos se los conocía como sus particiones, que, obviamente, desde este modelo evolucionista, alguna vez habían tenido sentido en una realidad cultural articulada, y luego, realmente, quedaron simplemente como restos incrustados en otra realidad social de la época. En ese sentido, entonces, parecería ser que es muy claro y son muy claras las diferencias entre qué es magia y qué es religión. Pero en la realidad, nosotros sabemos que esos conceptos son mucho más difíciles de distinguir en la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, le reza a una divinidad, ¿es un acto religioso o es un acto mágico? Uno diría, bueno, obviamente sería solamente un acto religioso de piedad. Sin embargo, muchas veces las oraciones que están dirigidas a una divinidad tratan de influir en la divinidad a fin de que actúe de una cierta manera. Y en ese sentido, entonces, los límites entre lo religioso y lo mágico se confunden. De la misma manera, por ejemplo, si ahora nos retrotraemos al antiguo Israel, también aquí encontramos prácticas que nosotros conocemos en las escrituras que a veces nos queda claro cómo nosotros lo tenemos que distinguir. Si son realmente prácticas religiosas o prácticas mágicas. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los temas que yo voy a tratar en el curso es un concepto muy misterioso que aparece en las escrituras, que es el concepto de Azazel. Azazel solamente aparece una sola vez en las escrituras, que es en el libro de Levítico, capítulo 16. Y tiene que ver con el ritual de lo que llamamos el día de la expiación. Un ritual en el que el gran sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, tiene que elegir dos carneros. Uno que va a ser sacrificado para Yahvé y el otro va a servir para cargar los pecados de Israel. El texto dice claramente que como parte del ritual, el sumo sacerdote Aarón tenía que imponer sus manos sobre el carnero, transmitirle por medio de ese acto ritual todos los pecados de Israel que ahora quedaban cargados sobre ese carnero y lo tenía que echar hacia el desierto. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros tenemos que entender este ritual? ¿Como un ritual religioso o un ritual mágico? Por ejemplo, aplicando el modelo evolutivo, muchos biblistas dicen que este es un texto con claros tintes mágicos que quedó como un resabio o resto en el texto de la Biblia hebrea en donde precisamente se opone a la magia. Es decir, aquí lo que quiero decir en última instancia, Osvaldo, es que a veces nosotros nos sentimos prisioneros de nuestra propia terminología. Y en ese caso, en vez de imponerle a los textos nuestras categorías de superstición, magia y religión, tenemos que ser un poco más flexibles en el uso de estas terminologías y permitirles a los textos que nos digan lo que tienen que decir. Y ahondando más en este tema de la magia, ¿qué diferencia existiría entre el milagro y la magia exactamente? Bueno, precisamente de la misma manera que vimos que a veces una misma acción puede ser llamada acción mágica o religiosa. Y como dijimos muchas veces, en realidad la diferencia no está tanto en el hecho mismo, sino quién es el que llama por su nombre a la acción. Y eso tiene que ver también con una posición, en este caso, política o de polémica. Y entonces lo que uno llamaría que es religioso, el otro lo llamaría que es mágico. Volviendo al ejemplo que antes yo dije, los españoles, cuando trataron de catalogar los rituales de los aztecas y mayas, lo llamaban obviamente idolatría. ¿Por qué? Porque la manera de evaluar esos rituales era desde la fe cristiana. Y obviamente esas prácticas y creencias no se podían articular dentro de una fe cristiana. Y dado que la fe cristiana es una religión legítima, lo que está fuera de esa religión obviamente es idolatría y magia. Hace muchos años atrás, en un artículo que publiqué en los cuadernos de filosofía en Argentina, dije que el término superstición tiene un valor semántico cero. En realidad, lo llenamos de contenido según el contexto cultural. Entonces, siguiendo este mismo modelo, podemos ver lo mismo aquí en el uso del término milagro y magia. Tomemos como ejemplo el relato en el libro de Éxodo, en esa famosa escena en que Moisés con Arón se presentan por primera vez ante Faraón y a los efectos de probar que ellos vienen en nombre de Yahvé y por eso le exigen a Faraón que deje salir al pueblo de Israel. Si recordás Osvaldo, la escena nos cuenta Moisés tiene en la mano una vara y lo que hace entonces tira la vara y la vara se convierte en una serpiente. Y entonces Faraón llama a lo que el texto bíblico los ve como magos, hartumim. Y el texto bíblico dice que ellos con un ardit que hicieron también tiraron la vara y se transformó en serpiente. Ahora, si yo hubiera estado presente en ese momento como antropólogo y hubiera visto esa escena, en realidad lo que yo vi es que los dos hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el texto bíblico lo presenta uno como ot, es decir, como una señal, como una acción milagrosa que prueba el poder de Yahvé y en el otro caso lo cataloga como un acto de magia, de ficción, como si fuera un acto fake hecho por los magos. Pero en la realidad, los dos hicieron lo mismo. Pero el texto dice qué es lo que sucedió después. La serpiente, digamos, la vara de Moisés que se había convertido en serpiente, se come a la serpiente de los magos. Es decir, en ese caso muestra que la magia de Moisés, entre comillas, es más poderosa que la magia de Faraón. Pero el texto bíblico lo presenta a uno como un hecho milagroso. ¿Por qué? Porque es legítimo, porque fue hecho por Yahvé. Mientras que el otro, que en realidad hizo lo mismo, es presentado como un ardit o como un truco, porque eso fue hecho por los enviados de Faraón y por lo tanto es una acción ilegítima. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Es decir, el texto bíblico no es una descripción antropológica de la escena, sino está, la escena está descrita desde una perspectiva polémica y por eso el uso de qué es milagro y qué es magia está en función de una perspectiva teológica. Y justamente yo quería preguntarte este tema de la diferencia entre la magia de los magos egipcios y el poder de Moisés. Así que me adelanté realmente a tu pregunta, ¿no? Hicimos un poquito de magia. La magia de la entrevista. Bueno, quería terminar la entrevista, Adolfo, en las consultas con una última pregunta. ¿Para ti Jesús fue considerado como un mago para sus contemporáneos? La pregunta realmente es una pregunta difícil de contestar porque obviamente los textos del Nuevo Testamento presentan las acciones de Jesús como acciones milagrosas y el texto bíblico explica esos milagros por el poder que tiene Jesús en su condición de Mesías, Hijo de Dios y de hecho de su condición divina. Es decir, el dunamis, el poder que tiene Jesús es la manera de expresar su condición precisamente de salvador. Pero la pregunta ahora es la siguiente. Siguiendo la aproximación que antes traté yo de mostrar y tratando de aplicarlo específicamente a la figura ahora de Jesús. La manera de presentar a Jesús obviamente es desde una perspectiva teológica que es la teología promovida por los escritos neotestamentarios que ven a Jesús como el Cristo resucitado y por ende el Mesías anunciado por las escrituras y por lo tanto como expresión misma de su poder está su capacidad de producir y llevar a cabo milagros. Pero la pregunta es si acaso el Jesús de la historia entendió sus acciones milagrosas desde esa perspectiva y si los contemporáneos como me voy a preguntar lo vieron de esa manera y muy probablemente por ejemplo las acciones de Jesús hayan sido interpretados por otros judíos como acciones de carácter mágicas como nosotros sabemos que en el mundo grecorromano pululaban los taumaturgos y hacedores de milagros un caso muy famoso es el de Apolonio de Tiana que era conocido precisamente por sus acciones mágicas y desde ese punto de vista probablemente otros en la época hayan visto a Jesús dentro de esa categoría es más hace algo así como por ahí 30 años atrás un gran investigador de la época Morton Smith profesor de la Universidad de Columbia publicó un libro que en su época fue muy escandaloso el libro lo llamó Jesús de Magician Jesús el Mago y él afirmó desde su perspectiva histórica crítica que el Jesús de la historia fue un mago y que esa figura y sus tradiciones al ser tomadas por la iglesia fueron reinterpretadas desde una perspectiva religiosa mesiánica como aparece en el Nuevo Testamento es decir que él distingue al Jesús de la historia como un mago como otros taumaturgos que pululaban en el mundo grecorromano y la perspectiva y la presentación doctrinaria religiosa mesiánica de esta figura de Jesús en los escritos del Nuevo Testamento e incluso nosotros conocemos en las polémicas entre cristianos y paganos que también los paganos que criticaban a los cristianos lo tildaban a Jesús como un mago por ejemplo lo conocemos en el Contracelso que es un un texto precisamente polémico de orígenes el padre de la iglesia orígenes de de cesaría del siglo tercero donde hace referencia a los ataques por parte de Celso en donde lo tilda Jesús como mago y esta manera de ver a Jesús como mago también lo conocemos en las polémicas o referencias a Jesús que aparece en la literatura rabínica es decir que como vemos la pregunta está otra vez en la manera de tipificar o catalogar las acciones hechas por Jesús como eran evaluadas por los grupos los seguidores de Jesús lo veían como un milagro mientras que aquellos que se lo ponían lo veían precisamente como prácticas mágicas bueno Adolfo ya terminando si nos pudieras invitar al curso en las fechas y para qué personas crees tú que está indicado bueno los cursos como también sucede con el curso de mesianismo que estoy dando en los marcos de edad ediciones están dirigidos al público en general es decir no no presupongo ningún tipo de conocimiento humildemente lo que yo trato es a lo largo del curso de ir construyendo el conocimiento así que en este caso no hay que tomar un curso previo ni en estudios bíblicos ni en estudios semíticos ni en religiones antiguas sino simplemente venir con muchas ganas de aprender y entrar en este mundo fascinante sumergirse en este mundo fascinante que son precisamente los estudios bíblicos muy bien Adolfo bueno muchas gracias y espero que sea todo un éxito que yo encuentro sumamente interesante este curso y bueno supongo que se van a la primera clase el 6 de mayo no es cierto es cierto ya estamos muy próximos al comienzo del curso y nuevamente te agradezco en nombre mío y de César tu gentileza de haber abierto las puertas de edad de ediciones para presentar y por medio tuyo a tu público este curso que en última instancia el gran propósito es abrir la pirámide del conocimiento ampliarla y presentarles a toda persona de buena voluntad nuevas perspectivas en la manera de evaluar la fe de Israel exactamente esa es la misión de edad de ediciones entonces para mí el agradecimiento es hacia ti Adolfo por difundir el conocimiento y darnos esta oportunidad a todos los que quieran escucharlo muchísimas gracias gracias a ti adiós Osvaldo y saludos desde Jerusalén saludos también desde Chile que esté muy bien adiós adiós gracias